Yo vivo solo, porque así es como me trae toda la vida. Bajo las escaleras a diario para encender la caldera del edificio. Para solo descubrirme yo y que nadie más haya en el mundo. Yo vivo solo. 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 Yo vivo solo, porque solamente creo en esas cosas en las cuales las personas ya están en la vida. Están completamente olvidados. Y donde ya nadie quiere realmente saber la verdad. Yo vivo solo. Yo vivo solo. Y la única compañía que tengo en estos momentos es una mascota. Una mascota. Y nada más. Después todo el tiempo, me miro la cara al espejo y solo digo, ¿seré yo todavía? ¿Seré yo todavía de ser que han traído al mundo? ¿O sería alguien más? Quizás solo soy un espejo y toda mi vida lo ha sido. Yo vivo solo. Hasta que el fin desaparezca para siempre. ¿Qué pasa? 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 Gracias.